¿Sabías que cepillarte los dientes no es suficiente? ¿No entiendes? Súbete a la ola y te explico. Cepillarte no elimina todos los gérmenes. Eso quiere decir que a partir de 4 horas, aparecerá nuevamente la placa bacteriana que causa el mal aliento, la sensibilidad dental y otros problemas muy mala vibra. Listerine limpia totalmente tu boca, eliminando el 99.9% de gérmenes desde el primer uso hasta por 12 horas. ¿Quieres encías saludables? ¿Dientes más fuertes y limpios? Entonces dile al ola a una boca limpia y saludable con Listerine. Descubre el poder de Listerine.